Estamos satisfechos de esta definición del Código Alimentario Nacional en relación a derogar la libreta sanitaria, algo que veníamos trabajando y pedidos desde hace mucho tiempo porque estaba asociada casi a preconceptos o prejuicios del siglo pasado, donde las enfermedades infecciosas se las asociaba a la transmisión de los alimentos. Con la evolución del tiempo, y Rosario fue pionera en el año 1997 de empezar a trabajar en otro sentido, en el curso de manipulación de alimentos y buenas prácticas alimentarias. Esto es lo de jerarquía a la hora de trabajar con las personas que justamente tienen relación con alimentos crudos o cocidos, en restaurantes, bares, por eso lo que vamos a suspender a partir de esta semana es ese trámite de libreta sanitaria y análisis de sangre y evaluación clínica para solamente priorizar el curso de manipulación de alimentos que sigue siendo con obligatoriedad y que lo da nuestro Instituto del Alimento. Sí proponemos como siempre que en el curso inclusive de manipuladores nosotros tenemos un módulo de cuidado de la salud para jerarquizar el control periódico de la salud, pero no a través de una entrevista antes de ir a trabajar, sino la necesidad de que la persona con obra social o sin obra social tenga un médico de cabecera, un médico clínico y se puede hacer un control periódico de salud. Eso es importante, pero ese es el cuidado de la salud que tenemos que hacer la salud pública como la salud privada a toda la población. Lo de jerarquía para evitar enfermedades es conocer y tener herramientas acerca de buenas prácticas alimentarias y eso es lo que vamos a seguir haciendo.